Nos encontramos en el Estadio Municipal de San Josep... ...para celebrar los torneos de fútbol de categorías infantiles... ...que organiza la Unión Esportiva San Josep... ...dentro del marco de las fiestas patronales del municipio. A lo largo de la jornada de hoy hablará el presidente... ...las diferentes responsabilidades... ...para comentarnos un poquito sobre esta jornada... ...y sobre todo hablaremos con los protagonistas... ...en este caso son los niños. También a finalizar la jornada de hoy habrá una torrada para todos. Estamos con Pet Prats, uno de los socios fundadores... ...y directivos de este club. Cuéntanos un poquito tú la trayectoria y en qué año se ha fundado. Bueno, el club se fundó en el año 1978, ahora 35 años. Yo, evidentemente, soy uno de los fundadores... ...actualmente también hay otro de los fundadores... ...que también está en la junta directiva... ...que es José Opet Prats Rivas, que es de Cas Costas... ...somos los dos que actualmente todavía estamos en la junta directiva. Al principio, evidentemente, no había tantos equipos como hay ahora. Empezamos hasta juvenil, ahora sí tenemos todas las categorías... ...incluido el equipo femenino, una escuela de fútbol... ...con alrededor de unos 200 jugadores. Y dentro de esta trayectoria de tantísimos años ya... ...hay también la integración de otras nacionalidades, ¿verdad? Sí, evidentemente, aquí en San Josep... ...la verdad es que hay muchos extranjeros... ...muchas comunidades extranjeras, hay muchos marroquíes... ...que también juegan aquí en el equipo... ...rumanos, ingleses, alemanes... ...o sea que hay muchas... ...una integración de jugadores de muchas nacionalidades. Estamos con los entrenadores de la categoría Benjamín B. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo os llamáis? Oscar. Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo veis estos chicos? Bien, bien. ¿Bien? Sí. Sí, bien, un poco dormidos, pero bien. No siempre, no siempre, bueno, pero poco a poco, poco a poco. ¿Cómo veis cómo va a terminar esta temporada? Bueno, la temporada bien. Están mejorando mucho los chicos. De principio hemos ido mejorando una barbaridad y bien, bien. Muy contentos. Sí, bueno, diario, diario, trabajo diario y nada. Muchas broncas, muchas empanadas, pero son niños y hay que aprenderlos. Tienes que tener paciencia, pero bueno, al final se portan. Muy bien, vamos a preguntarle entonces a los protagonistas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Bien. ¿Y cómo ha ido el partido de hoy? Bien. ¿Y sois buenos con los entrenadores? Sí. ¿Y super obedientes? Sí. ¿Cómo tenéis pensado para finalizar esta temporada? A pesar de que... Esforzándonos mucho. Muy bien. Entrenando bien, haciendo una buena táctica e intentando llegar a puerta. ¿Cómo os llamáis? Alex, Yoshi, David y Marc. Muy bien, pues nada, chicos, animaros mucho y que tengáis mucha suerte y no hay que rendirse nunca, ¿vale? Gracias. Lo importante es participar. Tenemos un gran club. Lo más importante de aquel mon es saber perder. Sabemos perder partidos, también sabemos ganar. Cuando jugaba yo estos años, solo nos sabíamos perder y aún nos volábamos con los contrarios. Eso os prometo que es verdad. Només me lo he hecho 10. Pero ahora hay un nivel, hay una profesionalidad, hay una directiva, hay muchos entrenadores bons, profesionales, gente que está preparada. Es va comenzar de cero, pero ahora ya está en un bastante buen nivel, como cualquier otro club de divisa. Y a nivel social, tenemos la mejor afición del mundo. Las mares más cridadores, los padres más becadores de cerveza, con esto somos ejemplos yo también. Y, coño, ves que el Sant Josep. En esta jornada de hoy vamos a buscar a uno de los colaboradores que está con las manos en la masa, que nos hablará un poquito de la jornada de hoy. Cuéntanos, ¿qué tal Joan Rivas? Buen día. Buen día. Pues avui fa una diada de futbol para los mis pequeños, para después Benjamín, Benjamín, Diario y Vince. Llavors faremos una torrada de mis días, que lo estamos preparando. Aquí la carne y ensalada en crostes. Y después habrá una actuación de payasos, que es para aquí a L'Urgell. Y llavors a la tarde son las finales, las finales, entre las premis y todos los días por aquí liados. Se invita a todos los chicos que están en esta edad para poder jugar al fútbol, por si se quieren acercar a nuestras instalaciones, que por cierto, ahora se nos ha comunicado por parte del Ayuntamiento que se van a reestructurar todo, sobre todo las instalaciones, y tendremos todas unas instalaciones nuevas y creo que puede ser muy atractivo para los niños y para poder practicar el deporte del fútbol. Y hasta aquí hemos llegado a la jornada de hoy, contando con una gran participación por parte del público y sobre todo los protagonistas, en este caso que son los familiares, los mamás y los papás. Que esto sea posible y gracias a ello les damos las gracias. Desde aquí nosotros, el equipo de San Josep, WEB TV, nos despedimos. Hasta la próxima cita. Adiós.